saludos amigos sean todos bienvenidos al coro con Juan ahora sí Álvaro eso se escuchó durísimo durísimo gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo tenemos un debate aquí rápido eh Eliane hacía una pregunta acerca de que por qué los hombres tienen menos pareja que las mujeres fácil una canción de retro te se ha recordado cuál yo soy un caballero y los caballeros no tenemos memoria no 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 espérate yo quiero explicar mi pregunta normalmente los hombres siempre cuando tú le preguntas dicen no yo he tenido dos o tres novia aunque su historial sea largo siempre son dos o tres entonces cuáles son las razones de por qué usted solamente le llaman novia a ciertas mujeres porque esa es la verdad esa es la verdad algunas son un desvío de conducta perdón 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 oye oye vamos a poner esto claro vamos a poner esto claro yo te veo a ti hoy te vi Eliane como tú estás bien bla 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 estamos en un río una cuestión nos dimos par de besitos nos quitamos el número y duramos qué sé yo un mes dos meses dándonos besitos encontrándonos bla 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 tú no eres mi novia tú no eres la verdad pero la verdad tú eres tú eres un desvío de conducta lo que tú eres un desvío de conducta mira lo que pasa con eso es que ustedes de los hombres vienen con su carita de yo no fui de que ay no yo nada me he tenido una dos novia eso es para pintarse en santo y como diache de ese de ese desvío de conducta pasa entonces una será novia porque a mí hay amigos míos que me dicen si yo te mando con ella ya no califica para ser novia ya como es verdad es verdad pero como diáñez como diáñez lo que dice ella es mangue o es novia perfecto porque hay una relación ok yo te conocí a ti puse el ejemplo contigo vamos a ponerlo contigo hay te conocí ajá hicimos coro ajá yo no tengo tan mal gusto pero te conocí hicimos coro es que le faltan los lentes oye no encontramos par de besitos par de besitos par de vainas duramos par de meses y de repente yo me desaparece o tú te desapareces par de meses par de meses bueno bueno por el que el detalle por el que el detalle es que en esos meses por ejemplo en esos par de meses yo estoy diciendo no necesariamente yo tengo que estar contigo solamente porque el detalle es que tú y yo no tenemos nada ahora 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 yo soy una gente yo perdón pero perdón yo soy una persona y lo puede testificar así la señora con la que hoy comparto alcoba yo soy una gente yo soy una gente chapada a la antigua ella me dijo a mí no perdón yo fui donde ella y le dije en que tú estás así mismo en que tú estás no que yo voy a eso fue como un junio un junio y un junio en que tú estás no que yo tal vez tengo una relación de aquí al año que viene yo no hay problema yo te hago tu yuca y en septiembre y ella estaba pidiendo cacao pero yo estaba puesto para tener una relación seria 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 con ella y se dio de repente fuimos novio terminamos cada quien por su lado hiciste tu diligencia fatal y hoy estamos casados entonces tú te acuerdas tú te acuerdas entonces qué pasa yo sé cuando tú y yo nos conocemos y nosotros no tenemos media hora hablando ya tú y yo estamos besando como tú pretendes que yo te tome a ti como mi novia pero pero qué pasa ok 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 yo tú tocarte la tecla ahora cuáles son esas cosas que tú dices esta puede ser novia o esta es simplemente más en el papelito que tú dijiste ahorita que se enamoraban tú le ponía sí y no y si la y cuando tú le ponías sino y ese papelito de allá para acá se devolvía con un tal vez esa es mira 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 qué pasa es que tú no me puedes decir que sí de una vez porque no te voy a coger en serio pero mira que lo que pasa lo que pasa es que si el hombre si si pasa lo que lo que pasa mucho que tú conoces una persona en un lugar una discoteca se dieron unos besitos las mujeres tienden a idealizar mucho porque la mujer cuando cuando se está besando con alguien es porque se enamoró el hombre si te besó en la primera noche necesariamente no te enamoraba o simplemente tú le gustó otro y encontró una apertura los hombres son tanto pero el hombre no hace un compromiso así ustedes son los primeros que viven diciendo que nosotras somos complicadas que no a nosotros nos gusta dano la que nosotros esto y que lo otro y mira lo que usted dice a no si me dice que si de una vez es un problema si no le dicen que si de una vez también es un problema no 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 lo que pasa es que con los loquitos que tú te juntas son así que son cosas diferentes por un hombre de verdad un hombre de verdad quiere que de repente tú vengas permíteme casarte no te tiran a la vuelta yo necesito sentir no te hagas la zarigüella ustedes están hablando yo siento del punto de vista de una generación un poquito diferente porque la generación de ahora si yo te doy dos tablas cargas ya no está pensando mucho entonces es complicado y por eso las relaciones tan como tan el maestro aljona dijo si me dices que si piénsalo dos veces puede que te convenga decirme que no si me dices que no ser hombre primero la confusión que te equivoques yo me daré la tarea de que me digas que si señores miren en todo en todo en todo en todo en todo cuando hay ese grado para tú conseguir las cosas se disfruta más cuál es la satisfacción por ejemplo tuya cuando tú te ves dos años antes de tu ir al gimnasio y ahora todo el trabajo que pasó claro o no hay gratificación hay gratificación entonces el hombre tú se me envió pero mira tenemos ejemplos ajá felices cual tenemos a la flaca más bella de este país que se lo dio a su marido de una vez y están ahí hay excepciones hay excepciones pero es que ese hombre quién sabe cuánto tiempo tenía el detrás de nada yo lo que digo es que ustedes son complicados porque ahora dicen eso y después están diciendo no y no que ustedes que se le yo no es lo mismo no es lo mismo juntarse con muchachos sucios de pamper que con hombres mira los chamaquitos eso los chamaquitos eso ah no que tú tienes que decirme que si ahora aguanta porque hay un asunto lo mismo paso a lo mismo si si un ejemplo tú conoces un muchacho ahora mismo tú el y Sanji y el chamaquito tú no tienes cinco minutos tratando con él bailando con él y él te tira a besar tú lo coge en serio no entonces es lo mismo pero que pero que nosotras no cerramos la posibilidad de que un momento seamos novios porque a mí me ha pasado a mí me ha pasado que por ejemplo en un momento él me llamaba la atención y estábamos como interactuando y de un momento a otro pues ya como que no me gusta y lo suelto en banda le dejo de hacer caso pero eso no quiere decir que porque me hizo caso o sea me desvolvió la interacción ya yo lo voy a descartar como novio pero fíjalo que tú dijiste que te hizo caso una cuestión es coqueteo y otra cuestión cuestión ahí se va para allá mira o coqueteo un ejemplo yo vengo donde te vea estoy bailando contigo y te voy a tirar a besar yo estoy coqueteando contigo no yo te quiero besar y punto bueno también porque en el caso mío si a mí a la primera semana me dicen que te amo yo digo se amó le falso me pasó a mí el hombre pareció esto pareció esto yo estaba con una muchacha no 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 estábamos yo la estaba conociendo ella llega hoy ella llegó y verdad una tipa blanquita llegó al barrio la cuestión y yo estoy con ella hablando con ella para papá 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 que tú dices que tenemos un amigo en común que es así bueno un saludo a ti ok el caso es que la bendita muchacha está esta tipa sana cuando venían de eeuu como sana para acá lo viva con dos tres con dos tres no 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 que no hablaban ni siquiera bien el español entendían alguna alguna palabrita bro espérate le decía yo donde quieras que tú te encuentres que te vi que tú estás casada perdió la oportunidad de tener le decía disque john raymond oye lo que pasa la chamaquita en verdad me gusta una chamaquita blanquita cabellito bueno y de todo y ella está como con una sobadera yo tenía el cabello larguísimo en ese tiempo y yo tenía como tres días tratando con ella y un día no sé no quedamos solo en la galería no había luna y le digo yo te digo algo yo te amo a ti y ella estaba muy bien muy bien estaba y la tipa estaba así recortada y cuando yo le dije eso es que espera wait wait tú conocer a mí tres días y ya tu amar no lo siento y se fue jamás jamás entonces ahora te lo entendió y ahora después de grande lo entendí incluso hasta se lo agradezco porque esa fue una buena una gran enseñanza ya de ahí para adelante lo que yo hacía era que mala chamaquita en los padres la amaba después y no decirle que la amaba y ya la amaba la amaba los la amaba después a distancia a distancia a distancia mira lo que pasa es lo que pasa es que el hombre mientras como dicen está comprando una libre carne y se la dan él siempre la va a tomar claro pero él no va a asumir compromiso con algo con algo fácil el hombre asume compromiso cuando le cuesta cuando la mujer se cotiza cuando pero un cotice dejando entender que a ti te interesa el tipo que simplemente exacto tú te estás dando tu lugar sí porque se pasa también sí sí porque se pasa también mira que te suelto en banda oye 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 te siento dolido no 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 a ti no 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 espérate aguántate a ti que en este 2024 yo te me acerque no me vengas con aceite porque si por aceite es yo tengo la manicera aquí de oliva de oliva te puse claro de oliva no es de canola no es de canola no es de canola el aceite de oliva no es de canola el aceite de oliva no es de canola el aceite de oliva aprendiendo de mi compañero no es de canola el aceite de oliva no 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 actúe actúe acorde a lo que con lo que usted quiere no te buscando monedas de oro en el colmado ¿Tú sabes lo bacano que es tú dar una pequeña stolqueadita? Par de like, esos like no son de balde. Esos like no son de balde. Espérate, espérate. Es stolqueadita, sin like. Stolqueadita. Y darte cuenta que las flores favoritas de ellas no son las rosas, sino los girasoles. Y de repente ir a su lugar de trabajo y déjale una cosita que no eres tú. Aprendan contra ¡Cóntale, Dios mío! ¡Cóntale! ¡Nos vemos en el siguiente coro con Juan!